La historia de esto Era campeonato con la lucha de la Comunidad Lo de Armento Obrador Obrador de la victoria de sus bandas internacionales Más de 20 años en la dictadura Es así como se presenta El llamado Más de 20 años en la dictadura Señoras y señores Recibamos a Fuerza Que Hude a Señoras y señores Clique Recibamos a Ustedes Lucha A Gratis Andres Y A A A A Gracias.